¿Bueno? ¿Qué onda? ¿Gustas? Sí, muy bien, gracias. Yo también te quiero. Bye bye. Hola, no me tardes. Hola, no me tardes. Maldito orgullo que no me deja buscarte. Ese amor propio, el que me impide llamarte. Borrarlo todo, empezar de nuevo y perdonarte. Maldito orgullo si me muero por besarte. Mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. El tiempo pasa lento y no he vuelto a llamarte. Maldito orgullo, me calienta la sangre. Te estoy perdiendo y no puedo acostumbrarme. Si Dios perdona porque yo no voy a perdonarte. Maldito orgullo, me calienta la sangre. Maldito orgullo si me muero por besarte. Mi cama extraña tu calor al acostarme. Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. Si es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme. ¡Gracias!